En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse hermanos queridos. Nuestra primera predicación en este retiro, la vamos a llamar, El Camino del Perdón. El Camino del Perdón. Nuestro retiro se llama, Amor que Sana. Y uno de los aspectos más importantes en la sanación, es precisamente el perdón. De modo tal, que vamos a hablar del Camino del Perdón. Fíjate la palabra que presentamos, la palabra camino. Y un camino tiene varios pasos. A veces tiene muchos pasos. Así que perdonar es un camino y un camino que muchas veces hay que recorrer. Así como también hay que recorrer el camino de pedir perdón. Uno de los frutos grandes de la conversión es que uno deja esa soberbia que casi siempre tiene puesta, uno se quita esa soberbia y uno aprende a pedir perdón. Uno se quita esa dureza y uno aprende a perdonar. El Papa Francisco nos dice algo muy importante y es que no es posible la vida de pareja, ni es posible la vida de familia sin el perdón. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, hombres o mujeres, en algún momento de la vida decepcionamos. En algún momento de la vida fallamos. En algún momento de la vida no damos la medida. En algún momento de la vida decimos la palabra que no es. O tal vez llegó ese día en el que sentimos que estamos como un globito a punto de estallar. Y en ese momento nos dicen algo y entonces quizás explotamos y explotamos mal. Y le decimos a la palabra, a la persona que no merece, las palabras que no merece. ¿Ven? Se le salen a uno palabras, palabras que hieren. Y usted sabe lo que sucede con el agua en el río y con la flecha en el aire. No tienen marcha atrás. Yo con los años que tengo, que no son tantos como algunos de ustedes, porque veo que hay gente que va bien impulsada en la carrera de la vida. Pero yo tengo también mis años y en todos los años que tengo jamás he visto que un río vaya y de repente empiece a retroceder. El agua del río no retrocede, la flecha en el aire no retrocede. ¿Alguno ha visto una flecha que vaya y diga, espere y me devuelvo o no? Lo mismo que el agua del río, lo mismo que la flecha en el aire, la palabra que sale de tu boca ya no vuelve. Y muchas veces decimos palabras que no expresan realmente lo que sentimos, sino que expresan cómo nos encontrábamos en ese momento. Un momento de ira, un momento de desengaño, un momento de dolor y se suelta la palabra que no es. Se nos va la palabra que no es. Pero como una flecha ya no la puedes detener, ya la dijiste, ya dijiste esa palabra. Una palabra que hizo daño a la otra persona. Entonces, por eso nos enseña el Papa que siempre necesitamos de este camino del perdón. Porque si no, no es posible la vida. Seguramente, de un modo o de otro, los hombres a veces herimos a las mujeres, las mujeres hieren a los hombres. Vamos a ver a lo largo de este retiro que dolorosamente cada uno de nosotros va acostumbrándose a tener sus armas preferidas. Armas preferidas. A veces se piensa que los únicos agresivos somos los hombres. Porque nuestra agresividad se nos va en los gritos, en los insultos, a veces en los golpes. Es una agresividad muy exterior. La mujer suele ser más sutil. La mujer sabe actuar de otra manera, tiene otro entrenamiento. Pero eso no significa que no pueda producir también muchísimo dolor. Entonces, es muy triste eso. Que cada uno de nosotros, hombres o mujeres, vamos acumulando armas. Y a veces se encuentra uno parejas que tienen un alto grado de entrenamiento. ¿Entrenamiento para qué? Porque ese hombre sabe, yo sé qué decirle a ella que le duela. Y ella dice, ah, pues yo también sé cómo decirle que le duela. Pero, ¿qué es eso? ¿Para eso se buscaron? ¿Para eso andan juntos? ¿Para eso? Seguramente eso no era lo que estaban pensando. Cuando se conocieron, porque cuando se conocieron las palabras que utilizaban eran otras. Yo quiero hacerte feliz. Quiero que seas muy feliz. Yo también. Mi amor, mi dulzura, mi corazón, mi cuchicuchi. Y entonces, ahí querían hacerse felices, el uno al otro. Pero el tiempo va pasando y la falta de perdón nos va llenando de amargura. Por eso hay algunas personas que van adquiriendo un rostro, un rostro que es un rostro de amargura. A mí me enseñaron que a partir de los 30 años de edad, cada persona es responsable de su cara. No le eche la culpa al papá, a la mamá. No, señor. A partir de los 30 años, yo creo que usted ya pasó por ahí. Cierto, hace un tiempito pasó por ahí, yo también. Entonces, a partir de los 30, cada uno es responsable de qué? De su cara. ¿Por qué? Porque usted va ordenando a los músculos de su cara cuál es el gesto que tienen. Entonces, por ejemplo, la persona que vive preocupada mantiene ese seño fruncido. Es la persona que frunce el seño en la mañana, a mediodía, por la tarde. Por la noche está preocupado de lo que sueña. Por el día está preocupado de lo que vive. Vive angustiado, vive preocupado. Luego se lo encuentra uno por la calle y ¿cómo se llama? Yo me llamo Preocupación Romero. Claro, lleva una preocupación constante. Entonces, usted moldeó su cara. Usted le va dando órdenes a su cara de cómo es. Lo mismo pasa con la persona que es envidiosa. La persona envidiosa va adquiriendo un color verde manzana. Está verde de la envidia. Entonces, la persona, cada uno de nosotros se va llenando de amargura. Nos vamos llenando de amargura. Y es tan hermoso descubrir el amor de Dios y descubrir esto tan sencillo. Dios no me trajo al mundo para esto. Solamente hazte esta pregunta. Hermano querido, hazte esta pregunta. ¿Para esta vida que yo estoy llevando, para esta vida nací yo? La respuesta de la mayor parte de las personas, si son sinceras, es, esto no era lo que yo quería. Esta no es la vida que yo quería. Y ahora sigamos preguntando, ¿para esto quería yo tener hijos? ¿Para esto quería yo tener una esposa? ¿Para esto quería yo una familia? Tristemente, muchas personas tendrían que decir no. Y entonces, ¿qué pasa? Que así como la preocupación se refleja en la cara, así como la envidia se le ve en la cara, está poniendo verde. Así como la persona se le nota, por ejemplo, la lujuria. Hay gente que tiene esos ojos que le brincan, unos ojos de deseo. Entonces, eso se nota, uno se nota perfectamente cuando la clase de pensamientos que usted tiene, eso le va saliendo a la cara. Le va saliendo a la cara y cada persona después de los 30 años es responsable de la cara que tiene. Eso es así. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿esta es la vida que yo quería? ¿Este es el hogar que yo quería? ¿Esta es la vida de pareja que yo quería? Y casi siempre la respuesta es no. Pero le tengo una buena noticia. Le tengo una buena noticia. Nada es imposible para Dios. Es decir, que aunque usted, quizás hasta el momento presente, no ha llevado la vida que usted mismo quería, aunque usted no ha llevado esa vida, aunque la relación de pareja que usted tiene tal vez no es la que usted se imaginaba, hay un Dios. Hay un Dios en cielos y tierra. Y ese Dios quiere llegar a nuestras vidas. Imagínese que esa persona con la que usted pelea casi todos los días, esa persona que tiene un armamento pesado, tiene misiles, ametralladoras, tanques, rifles de asalto, tiene de todo. ¿Y usted por qué está tan armada, señora? Porque ya casi llega mi marido. Esa persona que está tan armada, y usted que está tan armado, ustedes pueden empezar a escribir páginas nuevas, pero en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesucristo. De modo que esa mujer, que usted la ha visto tan llena de suspicacia, que usted la ha visto tan llena de armas, puede convertirse en su gran aliada para recorrer el camino de la vida. De manera que usted pueda decir, he encontrado, aunque fuera tarde, pero pude encontrar en mi vida la verdadera alegría, la verdadera paz. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿a dónde vas, Fray Nelson? Yo digo, bueno, voy para Union City. ¿Y qué vas a hacer en Union City? Tengo un retiro de parejas. A veces respondo así. Otras veces me dicen, ¿para dónde vas? Para Union City. ¿Qué vas a hacer? Voy a cambiarle la cara a un poco de gente. Entonces, ¿qué es lo que soy yo? Un cambiador de caras. Pero yo no soy un médico cirujano, yo no soy un cirujano plástico. Mi objetivo, ¿cuál es? Que eso que Dios va a hacer dentro de usted, a través de las dinámicas, las oraciones, los cánticos, las alabanzas, las predicaciones, esa experiencia de amor, vaya haciendo que a usted le llegue una cara diferente. Eso va a tener problemas, claro, porque cuando usted vuelva al trabajo van a decir, ¿y usted quién es? Claro, nadie lo reconoce, porque ya llegó con otra cara. Ya llegó con otra cara. Pero ese es el trabajo de un retiro. Yo quiero que Dios le dé un nuevo rostro a su vida. Yo quiero que Dios le muestre a usted que la paz sí es posible. Que Dios le muestre a usted que el perdón sí es posible. Yo quiero que Dios le muestre a usted que usted puede tener, tal vez, los mejores años de su vida por delante. Casi siempre, cuando la gente va a hablar de los mejores años de su vida, pone los ojos chiquitos, bien chiquitos, chiquiticos, y dice, sí, sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Cuando yo era feliz, yo me acuerdo. Ay, tiempos aquellos, yo me acuerdo. Pero ¿dónde encuentran ellos la felicidad? Atrás, en el pasado. Cuando yo era niño, cuando yo era joven e irresponsable. Por allá, en el pasado, encuentran la felicidad. El cristiano no. El cristiano sabe que lo mejor está por venir. Porque Cristo es el que era, el que es, y el que viene. El que viene. Entonces, lo mejor está por venir, porque Cristo viene. Lo mejor está por llegar. Y esa buena noticia es para los niños, para los jóvenes, para los enfermos, para los alentados, para los sacerdotes, para los laicos, y sobre todo, en este retiro, es buena noticia para las parejas. Imagínese usted, imagínese usted pensar, ¿y qué tal que los mejores años estén por delante? Los mejores años estén por delante. La juventud tiene muchas cosas hermosas. Y casi siempre en la juventud, uno es bonito o menos feo. Casi siempre en la juventud, uno tiene cierta belleza. Pero eso no significa que los mejores años haya que buscarlos atrás. Quizás las grandes alegrías. Quizás la verdadera paz. Quizás el amor que merezca ese nombre, está por delante. Pero para eso, hay que empezar por una palabra muy importante, que es la palabra, ¿cuál será la palabra de esta charla? ¿Ya se les olvidó? ¿Solo la señora? Bueno, por lo menos hay una señora que está atenta. Gracias, señora. Eso me alegra, me reconforta con la vida. Muchas gracias, señora. Entonces, la charla es sobre el perdón. ¿Por qué? Porque sabes lo que es el odio, sabes lo que es el resentimiento, sabes lo que es la amargura. Es cargar veneno dentro de ti. Esa es la amargura. Entonces, ¿tener un resentimiento qué es? Es como tener un poco de veneno dentro de ti. Y eso, por supuesto, que empobrece tu vida. Eso, por supuesto, que te destruye. Eso, por supuesto, que va en contra del plan de Dios para ti. Entonces, ¿qué nos debe quedar claro? Mira, nos debe quedar claro lo siguiente. Primero, que todos nos equivocamos, que muchas veces herimos. De una manera o de otra. De una manera o de otra. Es que herir no es nada más un golpe. Hay muchas maneras de herir. Y hay muchas maneras de humillar. Y hay muchas maneras de lastimar. Todos hemos cometido errores. Eso tiene que quedar perfectamente claro. Pero hay un Dios grande. Ese Dios grande ha venido a nuestra búsqueda y nos propone un camino, que es el camino del perdón. Hasta ahí va la introducción. ¿Nos estamos entendiendo, amigos? ¿Sí? ¿Nos entendemos? ¡Amén! A ver, de los aquí presentes, ¿quién necesita aprender a perdonar mejor? Levante la mano el que necesite aprender a perdonar mejor. ¿Quiénes seremos los que necesiten? Uy, yo creo que casi todos. Casi todos. Necesitamos aprender a perdonar mejor. ¿Por qué hay que aprender a perdonar? Porque resulta que el perdón no es una cosa espontánea. El perdón no proviene de nuestra naturaleza humana herida por el pecado. Lo que proviene de la naturaleza humana herida por el pecado es, el que me la hace, me la parra. Lo que viene de la naturaleza humana herida por el pecado, ¿qué es? Es la venganza. ¿Qué es lo que viene? El desquite. Eso es lo que viene. Cuando uno está sujeto a la naturaleza humana herida por el pecado, uno no tiene ganas de perdonar. El perdón no es algo espontáneo en el corazón humano. Por eso toca aprenderlo, porque no es espontáneo. Las cosas que son espontáneas uno no tiene que aprenderlas y nadie tiene que enseñarlas. Por ejemplo, quejarse. Quejarse es algo muy sencillo. Es algo que uno ha practicado desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo primero que hace un bebé? Se queja. Se está quejando. Quejarse es algo que nadie le tiene que enseñar. Y menos mal, ¿no? Porque qué tal que hubiera que enseñarle al bebé, mire, cuando tenga hambre, haga el favor y llora. No, nadie le tiene que enseñar eso al bebé. El bebé espontáneamente ya sabe eso. Entonces, eso es la espontaneidad de unos actos que nosotros tenemos. Pero el perdón no es un acto espontáneo. Perdonar no es un acto espontáneo. Lo espontáneo casi que es lo contrario del perdón. Lo espontáneo, ¿qué es? Desquitarse. Lo espontáneo, lo que le brota a uno es pagar con la misma moneda. Eso es lo que le brota a uno. Tratar bien al que me trate bien y tratar mal. Y ojalá peor de la que me hizo. Me la hizo, pues ahora yo le hago otra peor. Así como son los magiosos en Italia. Así como son los grupos, los carteles de narcotraficantes en Colombia. Así. Me la hace, me la paga. Y entonces, ahora él me mató a mi hijo. Ahora yo le mato a toda la familia. Y entonces el otro le dice, ah, me va a matar. Entonces, espere, que yo le voy a poner una bomba y los mato a todos en una fiesta. Ah, que a una fiesta. Pues espere, que lo voy a matar a todos. Esa es la, eso se llama la espiral de la violencia. Y en esas está la humanidad. Y hay peleas que duran y duran y duran. Mire, estamos todos conmovidos. Estamos todos dolidos de lo que está pasando en Siria. Las noticias, yo no puedo ver esas noticias sin sentir ganas de llorar. Cómo han destruido por completo a la segunda ciudad más importante de Siria. Que se llama Alepo. Hemos aprendido todos. Alepo. Alepo está totalmente destruida. Porque todo es así. El gobierno y los rebeldes. Y cada uno a darle un garrotazo más fuerte al otro. Y lo mismo ha sucedido entre Israel y Palestina. El palestino se pone un chaleco bomba y ¡pum! Y ya mate a 15, 20 judíos. Y el judío dice, ah, pues yo te mando un misil y te mato a toda tu familia. Y luego queda por ahí un sobreviviente y dice, pues yo me pongo un chaleco bomba más potente y mato a otros 40. Y en eso se la pasan. Eso se llama la espiral de la violencia. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que la espiral de la violencia también la tenemos nosotros a veces en la misma casa. En la misma casa la tenemos. Y entonces todo se vuelve como un pulso. ¿Se acuerda? El pulso ese que uno apoya así y a ver quién le gana al otro. Entonces todo se vuelve un pulso. A ver, a ver. Diga algo. Diga algo para que vean. Diga. Entonces está uno así. Y entonces ahora usted me hirió. Ahora yo lo hirió. Y usted lo hirió más. Estamos en la misma espiral de la violencia de Sudán del Sur. Estamos en la misma espiral de Al-Qaeda. Estamos en la misma espiral de Alepo. Estamos en la misma espiral de Palestina. La misma. Porque eso es lo que da el corazón humano. El corazón humano no perdona espontáneamente. El corazón humano se llena de tristeza. Se llena de amargura. Y por eso hay tantas personas que uno las ve por la calle y dice, ¿qué será? ¿Será que se le murió algo? ¿Será que tiene dolor de estómago? ¿Será que es así de feo? ¿Qué será lo que le habrá pasado? Porque la gente va por la calle con esos rostros. Usted no se ha puesto a mirar los rostros de la gente por la calle. Muchas veces la gente va por la calle con una cara. Una cara. Y dice, ¿qué le pasará a ese señor? No, a él es así todo el día. Una cara de angustia, angustia. ¿Qué le pasa, señor? Y yo ya ni me acuerdo qué me pasa. Entonces, el perdón, estamos aprendiendo cosas. El perdón no nace espontáneamente. Esa flor no nace sola. Hay que aprenderlo. Por eso se necesitan unos pasos. Y por eso esta predicación se llama el camino del perdón. Porque no sale espontáneamente. Antes de darles los pasos principales del perdón cristiano, les voy a contar un último punto. Y es un descubrimiento. Eso no es solamente mío. Eso tanta gente lo habrá observado. Pero yo les comparto lo que he podido encontrar sobre esta pregunta. ¿Por qué nos equivocamos tanto en el perdón? ¿Por qué nos equivocamos tanto en el camino del perdón? Yo le voy a contar por qué. Hay sobre todo tres errores. Tres errores. Que son los que más nos equivocamos. Ya vi que la señora sacó el cuadernito. Ah, sí tiene también con qué escribir. Eso. Yo siempre les recomiendo a la gente que tome apuntes. Tomen apuntes. Eso es bueno. Si no tiene otro lugar donde escribir, utilice su teléfono inteligente, su smartphone. Utilícelo. Por ahí debe tener un blog de notas o alguna cosa. Esos apuntes son buenos. Porque le voy a contar los tres principales errores. ¿Les quitaron los teléfonos? Ay, caramba. Pero sí los devuelven después. Ah, bueno. Supongo que se dice el desconfiado. Pobrecito. Conclusión. Conclusión. Hay que traer siempre algo con qué escribir. Cuando llegamos a las charlas. Porque la memoria a veces no da. La memoria a veces no da. Es decir, usted sabe que realmente la memoria a veces falla. Y hay gente que se le olvida tomarse la pastilla de la memoria. Y así es difícil. Entonces, ¿cuáles son los tres principales errores que cometemos cuando se trata este tema del perdón? Tres principales errores. El principal error creo yo que cometemos es pensar que el perdón empieza por un cambio de sentimientos. Falso. El perdón no empieza por ahí. Tiene que llegar allá. En una de las fases. Después va a llegar allá. Pero el perdón no empieza por un cambio de sentimientos. Esto es algo que típicamente le sucede a las personas que tienen algo de formación cristiana. ¿Qué cosa? Resulta que el Padre Nuestro dice, perdónanos. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Padre Nuestro nos habla del perdón. Y muchas veces en la iglesia hemos oído, hay que perdonar. Y hay mensajes de reconciliación. Y hay un año de la misericordia. Y hay tantas cosas tan bonitas que se dicen sobre el perdón. Que cuando uno no logra perdonar, entonces uno se siente realmente un poco culpable. Y entonces uno cree que perdonar es sobre todo cambiar el sentimiento. Ese es el primer error. Por favor, concéntrese. Ya que no tienen los celulares y ya que están escribiendo. Entonces, concéntrese. Se guarde profundamente esa idea. El primer error es creer que todo empieza por cambiar los sentimientos. No es cierto. ¿Y sabe por qué no es cierto? Porque el corazón humano no hay manera de hacerlo cambiar de esa forma. El corazón humano no cambia por una decisión que usted tome. La decisión no logra cambiar el sentimiento. No lo cambia. Muchas veces lo que hace es que lo maquilla. Entonces, esto hay que dar algunos ejemplos prácticos. Vamos a suponer que usted ha tenido una relación un poco tensa con una mujer que se llama la suegra. Una mujer que se llama la suegra. Fíjese, dije suegra y varios temblaron en la silla. Ya eso me indica algo. Ya eso me está indicando que hay una situación. Entonces, vamos a suponer que usted... Hay suegras muy buenas, muy buenas, muy, muy buenas. Y no estoy hablando aquí de un cementerio. No. Hay suegras muy buenas. Hay suegras vivas, quiero decir. Suegras vivas. Suegras vivas muy buenas. Sí las hay. Créame que sí las hay. Pero algunas personas tienen un problema con la suegra. Y entonces, ¿qué pasa? Que vamos a suponer, por ejemplo, una señora que no ha tenido una buena relación con la suegra. Siempre hay mucha discusión. Y es que esta señora llega a la casa y entonces todo el tiempo ese nada le gusta, todo lo corrige. Y esta vela, ¿por qué la pusieron aquí? Pero como tan barata. Y en casa sí teníamos otras velas que no sé qué. Y como indisponiendo al esposo. Y entonces la esposa como que siente que todo se le revuelve. Y empieza a cobijar unos sentimientos adversos contra esa persona llamada la suegra. Y entonces, ¿qué sucede? Que esa persona, esa personita, esa señora que tiene esa antipatía con la suegra. Porque la suegra hasta cierto punto se la ha ganado. Entonces dice, no, yo no puedo tener estos sentimientos. Yo voy a tratar de verle el lado bueno. Voy a tratar de verle el lado bueno. Voy a tratar de recibirla bien. Yo no debo sentir esto. Esto está tensionando nuestro matrimonio. Voy a tratar de recibirla bien. Entonces llega la señora. Vamos a suponer que se llama, que es un nombre que me gusta mucho. Hipoplasia. Entonces llega la señora. Llega la señora suegra. Una doña hipoplasia, ¿cómo está usted? Y la otra sí. Toda altiva. Pero esta está haciendo su mejor esfuerzo, ¿no? Siga, por favor, siéntese. Pero sí serán buenas esas sillas. Que no me vaya a pinchar como la otra vez que me senté. Entonces ya el comentario antipático. Entonces esta trata de hacer el esfuerzo. Pero cada cosa que va diciendo la tal suegrita le va recordando otras peleas, otros momentos, otras amarguras. Y finalmente ya no se aguanta. Los sentimientos uno no los cambia hacia la fuerza. Ese es el primer error que uno comete. ¿Los sentimientos pueden cambiar? Sí. Sí pueden cambiar. ¿Pero se empieza por cambiar los sentimientos? No. Usted no puede cambiar los sentimientos. Se lo voy a decir haciendo contraste con otro sentimiento. Un sentimiento muy positivo. Que seguramente ustedes conocen muy bien. El sentimiento de enamorarse. Enamorarse no es una cosa automática. Enamorarse es algo que va sucediendo. Es algo que va llegando. Es algo que va alegrando. Hasta ese día en el que tú sientes, he encontrado a esa persona. Yo creo que por fin he encontrado a ese príncipe. Yo sabía que tenía que existir en alguna parte mi príncipe. Luego uno mira al príncipe y dice, bueno, menos mal que ella le vio algo de principesco a ese señor. Pero bueno, lo encontró. Entonces, ¿cómo se da el enamoramiento? El enamoramiento no se da por una decisión. Si va pasando una persona por la calle y le dicen, oiga, enamórese de ese señor. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo? Uno no puede hacer eso. Usted no puede enamorarse. Enamórese, a ver, enamórese de esa señora. Enamórese de esa niña. Enamórese de esa muchacha. Uno no se puede enamorar así. Por decreto. Por orden. Uno no se enamora así. El amor tiene que nacer de otra manera. Lo mismo pasa con este cambio que requiere el perdón. Entonces, primer error. Creer que para perdonar uno puede simplemente ordenarle al corazón. Bueno, mañana a las siete y media de la mañana perdonado todo. Eso no funciona. Así no es el corazón. Eso no funciona por decreto, por mandato, por una orden. Así no funciona. Ese no es el camino. Y ese es un error grande que uno comete. Un error grande que uno comete. Segundo error grande que uno comete. Cuando uno empieza a ponerle condiciones al perdón. Es decir, yo reconozco que yo me he equivocado, pero primero ella. Que ella primero se disculpe. Cuando ella me pida perdón, yo le pido perdón. Y resulta que ella está pensando, cuando él me pida perdón, Entonces, yo le pido perdón. Cuando nosotros le ponemos esa clase de condiciones, se nos puede ir la vida entera. La vida entera se nos puede ir en eso. Entonces, el perdón no hay que esperarlo de un acuerdo con personas humanas. Ese es el segundo error. Porque si usted está pensando que el perdón es cuando el otro se arrepienta, entonces él tal vez está pensando que el perdón será cuando usted se arrepienta. Y ahí se las irán pasando y pasando y pasando. Quizás ya cuando ambos estén en el hospital, ya a punto de morir, quién sabe si todavía me podrá pedir perdón. Ay, quién sabe si me pedirá perdón. Y ya muriéndose. No, no desperdicie la vida. Tercero. Tercer error que se comete. Pues son tres errores. ¿Cuál fue el segundo? El segundo es ponerle condiciones o ponerle orden al perdón. Ese es el segundo. El primero, si se aprendió el primero, no, pues está bien, está bien que diga para que nos quede claro. Porque hay muchos que no trajeron dónde escribir, pero yo veo que me ponen bastante cuidado, abren los ojos así como búhos. Quiere decir que están poniendo bastante cuidado. Entonces, el primero, ¿cuál era? Creer que uno puede cambiar los sentimientos por decreto. Ese es el primer error. Segundo, creer que uno puede ponerle orden y condiciones al perdón con otras personas. O sea, que el perdón puede venir de un acuerdo. Y tercero, creer que lo más importante del perdón son las palabras. Y eso tampoco es cierto. Porque resulta que lo más importante del perdón no es el momento en el que usted habla. El momento más importante del perdón es lo que sucede dentro de usted. Es decir, el perdón es en primer lugar un milagro que sucede dentro de usted. Y ese milagro, llegado el momento apropiado, se vuelve palabras. Pero primero tiene que suceder el milagro adentro. Entonces, es un error pensar que todo está simplemente en las palabras. Y que todo consiste simplemente en las palabras. No consiste en palabras. Entonces, ¿cuáles son los tres errores? Los tres errores son que el perdón no consiste en un sentimiento. Ese es el primero. Que el perdón no consiste en un acuerdo. Ese es el segundo. Y que el perdón no consiste en unas palabras. Ese es el tercero. Ya se los aprendió. No es un sentimiento que usted pueda decir, bueno, mañana a las ocho de la mañana todo perdonado. No es un acuerdo así como que usted diga, bueno, primero usted y luego yo. Tampoco es así. Y tercero, tampoco el perdón consiste en unas palabras que se dicen. Entonces, dice uno, entonces, ¿cuál es el verdadero camino del perdón? ¿Cómo es que podemos entrar en este camino del perdón? Porque ya sabemos que es necesario perdonar. Ya sabemos que conservar resentimientos es conservar veneno en el corazón. Ya sabemos que no queremos eso para nosotros. Ya sabemos que queremos una vida mejor. Ya sabemos que quizás los mejores años están por delante. Ya sabemos que Dios nos puede dar otra cara. Acuérdese, aquí vino. ¿Y usted qué fue a ese retiro? A que me cambiaran la cara. A eso fue uno al retiro, a que le cambien la cara. Pero no con cirugía plástica. Porque la cirugía plástica, si no cambia tu corazón, te dejará siempre los ojos muertos. Los ojos muertos. El otro día estaba yo preparando unos materiales allá en mi habitación y estaba viendo una cantidad de caras de personas famosas. Yo no sé si es que tal vez yo estoy muy obsesionado con estos temas, pero yo miraba las caras de actrices, de cantantes, de lo que llaman celebrities. Estaba mirando todas esas caras. ¡Qué ojos tan muertos! ¡Qué tristeza! No me crean a mí. Hagan ustedes el experimento. Tomen incluso rostros que son muy bonitos. Rostros de grandes y famosas modelos. Tomen esos rostros y hagan el experimento de dejar nada más a la vista los ojos. Y ustedes verán cuántas miradas muertas hay en esta vida. Bueno, entonces los tres errores son creer que el perdón consiste simplemente en una decisión como un decreto que yo le mando a mi corazón. ¡Perdone corazón! A ver, corazón a perdonarse dijo. No, eso no funciona. Segundo, que es un decreto. Entonces, bueno, yo sí lo voy a perdonar, pero empiece usted. A ver, reconozca primero lo suyo. Entonces yo ahí veré si la perdono y luego yo reconozco. Eso no funciona. Esos pactos, así el perdón por pactos, eso no funciona. Y tercero, tampoco hay que darle demasiado énfasis a las palabras porque el perdón es sobre todo un milagro que acontece adentro. Luego se vuelve palabra, luego se vuelve sentimiento, luego se vuelven muchas otras cosas bellas, pero tiene que empezar adentro de ti. Eso es una maravilla. Bueno, entonces, pasos, pasos claves en esta maravilla que se llama el camino del perdón. Mire, el camino del perdón no empieza hacia afuera. El camino del perdón empieza hacia adentro. El primer paso en el camino del perdón se llama conocete. Ese es el primer paso. Y ese es el paso que uno no da. Y ahí es donde se empieza a no equivocar. Porque uno cuando tiene resentimiento, uno lo que está es mirando a la otra persona. Jesús nos dice, ¿por qué estás mirando la pajita que tiene el otro en su ojo? No te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo. Entonces, lo primero que hay que hacer es revisarse uno. ¿Cuáles son las vigas que yo tengo en mi vida? ¿Qué clase de persona he sido yo? ¿Qué clase de amigo he sido yo? ¿Qué clase de papá he sido yo? O qué clase de mamá, qué clase de esposa, qué clase de persona. A veces hay que hacerse preguntas como esta. ¿Es agradable estar conmigo? ¿Es agradable conversar conmigo? ¿Soy una persona con la que es posible conversar? ¿O soy una de esas personas que han perdido la capacidad de hablar y que simplemente gruñen? Porque hay gente ahora que simplemente gruñe. Mi hijo, ¿ya quiere comer? Gruñidos. ¿Está buena la comida? Entonces estamos en un proceso de marranización. No hablamos. No hablamos. La marranización. No hablamos. Oye, ¿usted es una persona con la que se puede hablar? ¿Usted es una persona con la que se puede tener una conversación? Una conversación. Conversar, si quiere una media hora, conversar con usted sobre un tema o sobre su trabajo, sus sueños, los proyectos, la actualidad del país, no sé, alguna cosa. ¿Se puede conversar con usted? ¿Usted es una persona con la que se puede uno conversantar a conversar? ¿Usted es una persona que respeta las opiniones de otros? ¿O usted es una de esas personas que apenas los demás no están de acuerdo, usted levanta la voz o se retira? ¿Se puede hablar con usted o no se puede hablar con usted? Y esas cosas tan sencillas que parecen solamente de urbanidad, son terribles. ¿Por qué? Porque usted se imagina lo que es vivir con una persona con la que en el fondo no se puede conversar. ¿Ve? Entonces, por eso, el camino del perdón no empieza mirando hacia afuera. Empieza mirando hacia adentro. ¿Qué clase de persona soy yo? ¿Cómo he vivido? ¿Cómo es vivir conmigo? ¿Viviría usted con una persona que fuera como usted? Pues, la verdad, la verdad, la verdad, no. Entonces, fíjese lo que le toca a la gente que está con usted, que probablemente es su esposo, su esposa. Muchos de nosotros no somos gente agradable para vivir. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pasa una cosa muy grave, ¿sabe qué es? Pasa una cosa muy grave. Y es que, ¿a dónde va a ir ese esposo? A la casa. Y si no se siente bien, si no se siente a gusto, si no se siente acogido en su casa, ahí hay un problema. Lo mismo ella. ¿Dónde espera usted que ella se sienta feliz? Si ella no se siente feliz recostada en su hombro. Si ella no se siente feliz sostenida en sus brazos. Si ella no se siente feliz iluminada por su mirada, la de usted, señor. Claro que casi no se le ven los ojos, pero yo creo que es el cansancio. Claro. La mujer necesita eso. La mujer necesita sentirse iluminada, admirada por los ojos del varón. Necesita sentirse arropada por la palabra del esposo. Si tu palabra no la arropa, si tu mirada no la ilumina, si tus brazos no la sostienen. No lloren, señoras, por favor. Yo me pongo a hablar de esto y ahí estoy como llorando. No lloren, no lloren. Esto se compone. Acuérdese. Acuérdese que vinimos aquí para mejorar la cara. Usted va a salir, y su esposo también va a salir con otra cara. Con otra cara. Entonces, dése cuenta. Lo primero es ese examen. Lo primero es ese examen. Tenemos que examinarnos, los hombres tenemos que examinarnos. ¿Cómo estamos tratando a la pareja? ¿Cómo estamos tratando a los hijos? Muchas veces el tratamiento que damos a los hijos es simplemente, no sea un problema. No me canse. No me canse significa no estorbe. Pero y las preguntas, las necesidades, las búsquedas de esos hijos, ¿en dónde quedan? Entonces, todo empieza en ese examen. ¿Y sabe qué es lo más bonito de ese examen? Que en ese examen es donde uno empieza a desechar la soberbia. Porque en el fondo todo el problema del perdón es un problema de... ¿De qué? Soberbia. Bueno, pero hoy la vamos a vencer, vamos a vencer al soberbia. Por eso hay que denunciar al enemigo. Todo el problema del perdón es un problema de... Soberbia. Ese es el problema. Y por eso cuando se va venciendo la soberbia se va haciendo posible el perdón. Pero hay que empezar por ahí. Mientras usted piense que usted ha sido el mejor esposo, hombre como yo no hay, como yo no nace otro, si nace no se cría. Entonces, mientras usted esté pensando que usted es lo máximo... Que agradezca, agradezca, esa esposa agradezca que yo antes la volteo a mirar, agradezca. Así, así no va a funcionar esa relación. Así no va a funcionar. Entonces hay que examinarse. Y ahí viene el segundo paso. Ahí viene el segundo paso. Fíjese que usted no ha abierto todavía la boca. Por eso le dije que este proceso empieza hacia adentro. Viene el segundo paso. ¿El segundo paso cuál es? Hay que saber arrepentirse. Así como lo está oyendo. Uno tiene que darse cuenta que uno ha fallado. Esto que le estoy diciendo vale para usted que lleva una vida de familia, vale para mí como sacerdote. Vale para mí como sacerdote. Yo también cuando examino mi vida yo tengo que decir hay cosas en las que no he estado a la altura. Hay cosas en las que yo he fallado. Hay cosas en las que no he dado la medida. Y eso ayuda a vencer la soberbia. Porque todos tenemos hombres y mujeres chiquitos y grandes. Muchas veces los chiquitos son energúmenos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque uno puede ser pequeñito. Pero la soberbia gigantesca. Gigantesca. Entonces usted llega al almacén y dice denme por favor una soberbia talla 46. Porque realmente los zapatos talla 35 pero la soberbia talla 46. Entonces uno lleva toda esa soberbia y es necesario entrar en el arrepentimiento. ¿El arrepentimiento qué es? Es la conciencia de que en muchas cosas no he obrado bien. No he obrado bien. Llevamos dos pasos. Primero, encender las luces adentro en el corazón. Segundo, llegar a un momento de sinceridad y de arrepentimiento. Tercero, este paso es muy importante. Todos estamos hechos del mismo barro. Así como tú eres imperfecto. Así como tú has cometido errores. Ese hijo tuyo. Ese hermano tuyo. Esa suegrita tuya. Se aprendieron el nombre de la suegra por supuesto. ¿Quién se lo aprendió? No se lo aprendieron. Dios mío. ¿Hipo? Sí, por ahí va bien. Hipoplasia. Hipoplasia. Entonces, así como yo me equivoco, otros se equivocan. Es lo que se llama la solidaridad en la realidad del pecado. Me doy cuenta, sí. Yo me doy cuenta. Sí, es verdad. Es verdad que yo he fallado. Es verdad que soy barro imperfecto. Y entiendo que la persona que está a mi lado, que puede ser el esposo, la esposa, el papá, el hijo, es también un ser imperfecto. Lo voy a decir de esta manera, puede hacer que se entienda bien la frase. Y la frase es esta. Devuélvele a tu hermano el derecho a ser imperfecto. Porque uno no quiere que esa esposa se equivoque, ni que falle. Ella no se puede cansar. Ella no se puede cansar. Ella tiene que ser incansable. Ella no se puede equivocar. Ella tiene que ser perfecta. Pero yo como soy gravemente imperfecto. Así no es. Así no es. Entonces devuélvele a tu esposa la realidad de ser humano. Es un ser humano y es imperfecta. Ella es imperfecta. Ustedes están prácticamente todos aquí con sus parejas. Entonces hagamos un ejercicio muy sencillo. Tenga la bondad de voltearse hacia su pareja y le dice, Usted es imperfecto. O usted es imperfecto. Le da como risa, ¿no? Le están diciendo que le da como risa. Dígale. O tú, como se digan. Tú o usted o lo que sea. Dígale. Ay. Ay, lo que yo estoy viendo aquí. Mire a su pareja. Mírenla. Mírenla. Y dígale esa palabra. Tú eres imperfecto. Tú eres imperfecto. Dígale eso. Pero mírense a los ojos. Es como un miedo de mirarse. Mírense a los ojos. Así se asusten. Así se asusten. Pero mírense a los ojos. Mírense a los ojos. A ver. A ver. Los hombres. Los hombres. Póngale cuidado. Es que lo vamos a hacer en serio. Es que esto es en serio. Lo que pasa es que yo los hago sonreír para que no me tensionen mucho. Pero esto es en serio. Entonces miren. Los hombres van a mirar a las mujeres y le van a decir, tú eres imperfecta. Yo cuento hasta tres. Y cuando diga tres, los hombres miran en los ojos a las mujeres y les dicen, tú eres imperfecta. Uno, dos, tres. Tú eres imperfecto. Eso es. Ahora las mujeres, dirán ustedes que es el desquite. Ahora las mujeres, miren a esos hombres a los ojos y díganle a ese hombre, tú eres imperfecto. Tú eres imperfecto. ¿Qué es lo que estamos descubriendo con ese sencillo? Qué bonito. Así empieza el perdón. Así empieza el perdón. Así empieza. ¿Qué estamos descubriendo ahí? Pues simplemente lo que dicen las frases. Que todos somos imperfectos. Es decir, estamos descubriendo. ¿Sabe qué estamos descubriendo? Estamos descubriendo que la persona que tenemos cerca es una persona que se equivoca. Que se cansa. Que falla. Que a veces juzga como no es. Mientras yo tenga la idea de que mi esposa es que no puede fallar una, esa tensión es la que hace que luego se castigue y se caiga encima con toda agresividad y violencia. Entonces, ese es el tercer paso. Llevamos tres. Primero, conocimiento. Segundo, arrepentimiento. Reconocer uno lo suyo así adentro, adentro. Todavía no es el tiempo de hablar. Todavía no es el tiempo de hablar porque está todavía inmaduro ese fruto de perdón. Tercero, descubrir que la persona es imperfecta. Aquí lo dijimos hablando, ¿no? Lo dijimos hablando. Pero por supuesto no se trata tanto de hablarlo sino de reconocerlo. Yo les invito a que hagan ejercicios de oración y de ternura con sus parejas. Qué hermoso que usted vea, por ejemplo, ese esposo suyo dormido. Esa manera como ronca como una locomotora. Mire, mire a ese esposo dormido, mírelo. Y dése cuenta de que es un ser necesitado, incompleto, imperfecto. Dice cuenta de eso. Pero no lo digan en voz alta porque pronto el tipo se está haciendo el dormido. Si usted lo ve dormido y le empieza a decir, qué hombre tan necesitado, tan imperfecto, tan incompleto. Y el tipo estaba, era, haciéndose el dormido. Para ver, no, para ver qué era lo que lograba captar. Esa parte es importante. Eso significa que hay que descubrir que todos somos hechos del mismo barro. Usted me cae bien, señora, ya respondió bien varias veces. Entonces dése cuenta que en eso consiste. Llevamos tres ejercicios. El cuarto ejercicio ya es para creyentes, como somos nosotros. Creemos en Jesucristo. Decía la canción. Yo creo en Jesucristo. ¿Cierto? Entonces nosotros creemos en Jesucristo. El tercer, el cuarto, porque ya vamos en el cuarto paso. El cuarto paso es una oración que yo la reparto por todas partes. Es una oración de una sola frase. Y es una oración que yo creo que yo debería llamarla milagrosa. Es una oración tomada del Padre Nuestro. No tiene virtud por nada que a mí se me haya ocurrido, sino por la fuerza de Jesucristo. Esa oración es de una sola frase. Y es, Señor, cumple tu voluntad en... Y ahí dice el nombre de la persona. Mire, esa frase es bendita. Esa frase hay que decirla muchas veces. Porque esa es la frase que logra algo maravilloso que es indispensable para el perdón. ¿Sabe qué es lo maravilloso que es indispensable para el perdón? Lo que es maravilloso e indispensable para el perdón se llama... Desconectarse del recuerdo traumático. Entonces, ¿qué es lo que le impide a usted perdonar? Lo que le impide perdonar a usted es, en primer lugar, su soberbia. En segundo lugar, que usted está reviviendo todo el tiempo lo que pasó. Eso es lo segundo. Y lo tercero, ¿qué es? Lo tercero es que se necesitan cambios. Esos son los tres grandes obstáculos para el perdón. Son esos. Primero, que uno es soberbio. Y la soberbia lo que quiere es desquitarse. Segundo, que uno no logra desconectarse del sentimiento. Entonces, uno se está acordando todo el tiempo. Me la hizo. Pero, ¿qué cosa? Oye, pero ¿cómo fue posible que me la hiciera? Oiga, y yo tan boba, yo bobita, ingenua, ingenua, sin darme cuenta y me la hizo. ¿Qué cosa? Y me la hizo. Y entonces, ella está hablando sola en la cocina. Y el esposo le pregunta, ¿qué es lo que usted dice? Nada, nada. Pero, en realidad, ¿qué era lo que estaba diciendo? Me la hizo. Me la hizo. Uy, ¿qué cosa? Y entonces, se pone a pensar, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Le echo cianuro a la sopa. ¿Qué hago? Ahí es donde la gente se trastorna la cabeza. Esa es la maravilla de esta oración que le he enseñado. Algunos ya me la habrán oído en otra oportunidad. Señor, cumple tu voluntad en tal persona. Ese puede ser el hijo, puede ser el vecino, la vecina, el esposo, la suegra, el papá, el profesor que te humilló cuando tú estabas en la escuela elemental. Esa oración es bendita. Pero esa oración hay que decirla cientos y cientos de veces. Por eso es tan cortica. Señor, cumple tu voluntad en... Y ahí dice, si por ejemplo usted siente que la relación con el esposo se ha deteriorado, ya no hay como ese cariño de antes, ya no se siente esa alegría, ya hay unos recuerdos amargos, ya hubo problemas, ya hubo heridas. En vez de dejar que se acumule más basura, empiece, por favor, a hacer el proceso que le he dicho. Le repito, primer paso, examínese. Segundo paso, no tenga temor de arrepentirse. Tercer paso, recuerde que todos estamos hechos del mismo barro. Y aplique ese pensamiento mientras ve a ese esposo o a esa esposa. Cuarto paso, la oración. Esta oración, cumple tu voluntad en... Uy, esa oración es preciosa, esa oración es muy poderosa. ¿Sabe por qué le hago tanta propaganda a esa oración? Porque con esa oración lo que usted está haciendo es desconectando su corazón del recuerdo ese perverso que usted tenía. Cada vez que usted dice la oración, Señor, cumple tu voluntad en Teodorico. Señor, cumple tu voluntad en Hipoplasia. Cada vez que usted dice esa oración, ¿qué está haciendo usted? Está desconectando su corazón, pero suavemente, sin violencia. Sin violencia. Usted está desconectando su corazón de esa experiencia mala, de ese recuerdo traumático. ¿Y por qué lo está desconectando? Porque cada vez que usted dice esa oración, usted está entregando a esa persona al poder de Dios. Y ese es el único que tiene la luz. Es el único que tiene la fuerza. Es el único que tiene la sabiduría. Entonces, cada vez que usted dice, Señor, cumple tu voluntad en... Lo que usted está haciendo es tomar su carga, ese piano que usted estaba cargando. O sea, que sea terrible. Y usted le está diciendo al Señor, aquí te entrego esta situación. Aquí te entrego esto. Aquí te entrego. Y cada vez que usted va entregando y va entregando, su corazón se va sintiendo más libre. El ideal del perdón no es el olvido. El ideal del... Porque hay cosas que no se van a poder olvidar. Eso no nos digamos mentiras. Tristemente, uno conoce casos de personas que han sido abusadas. Personas que han sido traicionadas. Un amigo se robó 10, 15 años de trabajo con quien yo estaba. Yo pensé que era un socio de fiar y el tipo resultó astuto, tramposo. Se me robó miles y miles de dólares. Nos dejó prácticamente en la calle a mi familia y a mí. ¿Eso qué va a decir uno bubado de que a mí ya eso se me olvida? Uno no se le olvida eso. Pero lo que sí puede hacer uno es esta palabra hermosa. Desconexión. ¿A qué llamamos desconexión? A que ya yo me acuerdo de lo que sucedió, pero ya no tiene poder sobre mí. ¿Cómo se logra ese milagro? Con la oración. ¿Y cuál es la oración? Señor, cumple tu voluntad en... Y ahí va diciendo el nombre de la persona. Miren, eso es como agua venida del cielo que lava el corazón. Que lava el corazón. Y que va saliendo. Oye, y eso es hermoso. Porque entonces ya usted ya no está encadenado a ese recuerdo. ¿Eso en cuánto tiempo se logra? Depende de la persona. Depende sobre todo del amor y del plan de Dios. Esto no se puede predecir cuánto se va a demorar. Pero yo les cuento que yo me he atrevido en mi país. Ustedes saben que mi país ha sufrido muchísimo. Por la guerrilla, por los secuestros, por los paramilitares, asesinatos, cosas terribles. Y yo esta oración la predico por todas partes. Y me parece muy hermoso que después de semanas, a después de meses de estar diciendo la oración, las personas empiezan a notar cambios. Por ejemplo, yo no podía mencionar lo que le hicieron a mi hijo. Yo no podía mencionarlo sin romper en llanto. Pero después de dos meses de estar diciendo la oración, ya puedo hablar de eso de una manera más tranquila. Pero todavía siento como ganas de reventarle la cara a esa gente. Pero sigo diciendo la oración. Seis, ocho meses después, ya entiendo, claramente hay miseria en esta tierra. Pero ya ha desaparecido en mí el deseo de venganza. ¿Quién me lo quitó? El Señor. El Señor. A base de la fuerza de la oración. Me lo quitó el Señor. Hermanos, en esto hay que tener paciencia. El verdadero perdón no es, yo sé que Dios hace milagros, ¿cierto? Y si hay un lugar donde se creen los milagros, es en la casa de los misioneros de Jesús. Aquí se creen los milagros. Amén. Aquí se creen los milagros. Pero, aunque creemos en los milagros, no le vamos a exigir a Dios que haga milagros todo el tiempo. Él verá cómo hace. Y hay cosas que las hace rápido. Y hay cosas que las hace lento. Por eso le digo que yo he conocido personas que duraron meses con una oración como esta. Hasta que llega el momento en que ya pueden hablar con una gran tranquilidad. Es decir, han logrado la desconexión. Ya no estoy encadenado por ese recuerdo. Ya no estoy encadenado por ese momento. Ya puedo hablar de eso. Soy libre. No estoy en manos de mis captores. Soy libre. Soy libre. ¿Por qué soy libre? Porque ya puedo hablar de eso con tranquilidad. ¿Quién es el príncipe de toda verdad y libertad de Jesucristo? Ustedes vieron lo que le hicieron en la pasión. Y cuando llega Cristo y se aparece a los apóstoles, ¿qué es lo primero que les dice? ¿Qué les dijo? Paz. Paz. La paz. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es libre. Libre. Si Cristo hubiera llegado después de la pasión. Bueno, ahora sí. Ahora sí tráiganme a Pilato. Ahora sí ya soy inmortal. Ahora sí yo quiero ver. Mira, tráiganme a Pilato que yo lo quiero ver aquí. Y al tal Judas ese. No, Cristo no obró de esa manera. Eso no fue lo que hizo. Eso no fue lo que hizo. Cristo es libre. Y libera. Libre y libera. Entonces, cuando usted está haciendo esta oración. Cuando usted está realmente desconectando, desocupando el corazón de toda esa amargura. Usted se vuelve libre. Usted se vuelve libre. Mejor dicho, usted no se vuelve. Cristo lo vuelve a usted libre. Y cuando usted empieza a descubrir esa libertad. Entonces ya sus palabras salen de otro modo. Ya usted empieza a desarmar el corazón. Ah, a desarmar el corazón. ¿Se acuerda cuando le dije a esa muchacha que tenía una ametralladora, un rifle de asalto, dos misiles? Entonces, ya no, ya no se necesita eso. Ya no. Ya no tengo que atacar así. Ya no. Claro, ustedes, les digo con todo amor. Porque yo los amo en Jesucristo. Yo les digo con todo amor una cosa, mis queridos amigos y amigas. Les voy a decir una cosa. Ustedes tienen una gran ventaja. Pero grandísima. Que no tiene la mayor parte de la gente. Ustedes han venido aquí en pareja. Los dos han venido. Eso facilita muchísimo las cosas. Muchísimo. Porque claro, después lo que sigue. Después de ese paso de la oración, ¿qué sigue? Después de que ya el corazón realmente se ha pacificado. Después de que ya entiende. Después de que ya se ha desconectado de esas amarguras tan terribles que tenía. Después de que ya todo eso ha sucedido. Lo que sigue es oración de intercesión. Para que también ese esposo o esa esposa vea lo que no ha visto. Pero a ustedes les queda más fácil. Porque vinieron los dos. Porque vinieron los dos. Entonces, si ustedes de verdad se ponen a orar. Pero así, en serio. Y van trabajando. Es que yo les digo. Lo que Dios puede hacer en un retiro es algo extraordinario. Extraordinario. Por eso estaba mencionando allá. La hermanita estaba mencionando los testimonios de lo que ha pasado aquí en los retiros. Por eso. Porque cuando se viene en pareja eso es muy fuerte lo que puede hacer Dios. Se acelera todo. Se facilita todo. Pero cada uno por favor ponga de su parte. Tanto el hombre como la mujer tienen que poner de su parte. Entonces, ¿qué viene después de la oración esta de desconexión de los recuerdos perversos? No es que a uno se le olviden las cosas. Sino que ya las recuerda. Pero ya no tienen poder sobre uno. Ya no hay poder. Ya eso. No me puede hacer daño. Ya Cristo me liberó del poder de ese recuerdo. Después de eso, ¿qué viene? Después de eso viene fuerte oración de intercesión. Y después de eso, ¿qué viene? Después de eso viene caridad y servicio. Y después de que se ha hecho todo ese camino, ahí sí, ahora sí se puede hablar de palabras. Y ahí sí se puede hablar de palabras. O sea que las palabras son prácticamente lo último. Y fíjate que los sentimientos tampoco están al principio. Dijimos que el error que uno comete es que uno quiere cambiar el sentimiento como el que mueve una palanca, ¿no? On, off. Así no funciona el corazón. El corazón funciona con este proceso. Primero, conocerse, llegar a un momento de sinceridad, de arrepentimiento. Como somos católicos, muchas veces lo mejor es reconocer esos pecados en el sacramento de la confesión. Yo reconozco que es difícil a veces lo de la confesión, pero hagan de verdad, humanamente hagan de su parte lo que es necesario, que Dios les va a ayudar. Entonces uno se arrepiente, hace una buena confesión ya de su parte. Tercero, uno empieza a descubrir, yo no me casé con Superman, yo no me casé con la Mujer Maravilla, me casé con un ser humano imperfecto, necesitado, incompleto. Pero acuérdese que esas palabras no se las debe decir en voz alta, si le parezca que está dormido. Porque el tipo no se sabe si está ahí nada más, oyendo a ver qué va a decir esta señora. Cuarto, la oración de desconexión. ¿Qué quiere decir oración de desconexión? Que ya es, deberíamos llamarla oración de liberación, pero no es liberación de Satanás ni esto, sino de liberación de las cadenas del pasado. Oración de liberación de las cadenas del pasado. O sea, ya uno recuerda las cosas, pero eso cada vez tiene menos poder en uno. Pero hay que decir muchas veces esa oración, muchas es muchas. Muchas pueden ser miles de veces y no pasa nada con que sean miles de veces. Como el agua que cae del cielo y que va lavando, 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 y lavando, y lavando, hasta que queda todo hermoso. Después, oración de intercesión por esa persona. Después, caridad y servicio. Y después de que se ha hecho ese camino, hay el momento, esperar la hora de Dios. Pero yo te aseguro que la persona que ha visto todo este cambio tuyo, que tú has orado por él o por ella, la persona que ha visto tu caridad y servicio, la persona que ha visto todo eso en el momento en el que ya se da ese diálogo, ya es otra cosa. Ya ese es un momento muy fuerte. Hermanos, este no es un cuento de hadas. Esto es real. ¿Quién lo hace real? El Señor Jesucristo. Él es el que lo hace real. Él es el que lava y limpia estos corazones para que nosotros podamos entrar verdaderamente en estos caminos preciosos, que son los caminos de su amor y de su misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.